¡Suscríbete! Yo quiero saber cuántas cosas hay en esta familia que no son de esta familia. Pero te voy a decir la verdad. Acabo de verme con Clara. ¡Qué bueno verte! Estás guapísimo. No puedo creer estar juntos de nuevo. Mirá qué alto que estás. Vos me estás tan bárbaro. Vos sabés que a mí me lastima si vos te encontrás con ella. ¿Lo sabés o no lo sabés? Pero fue bueno, Carmen. Fue bueno. Te juro que fue bueno. Sirvió. Sirvió, ¿entendés? Si hubieras estado ahí, Carmen. Pero no estuve ahí. Vos saliste de acá como un zorro viejo para que nadie te viera. Pero sirvió, Carmen. Sirvió. Te juro que sirvió. Hablamos de cosas del pasado, de cuentas pendientes, cosas pendientes que teníamos. Aclaramos un montón de cosas. ¿Pero qué aclaraste, querido? ¿Qué aclaraste? ¿Qué? No se puede hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tú estás más grande. Estás más alto. Sí. Y me estoy muriendo de calor. Hola. Hola. ¿Qué hay? Ella es mi prima, K, de Kilo. Y Karina. Y ella es Mariana, mi vecina. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tú? No lo sé. Yo no sé quién empieza aquí. Perdón. Perdón. Nos vemos en otro momento. Bueno, yo te llamo. Vale. Es un tiempo que fue hermoso Y hace mucho que pasó Porque sigo naufragando En esta historia de amor Somos animales de costumbre, de costumbre argentinas Y esa es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me envuelven las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me envuelven las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Pero ¿qué pasa, Rafa? Estás como raro, como nervioso Como... ¿qué? ¿qué? Tranquilo, no pasa nada Ya estoy aquí, ya llegué ¿Vale? No te pones feliz Vale, sí Bueno, pero cuéntame más Bueno, 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 tengo una idea Voy a hacer yo las preguntas Que hay una que está aquí, así, así Y me carcome ¿Con cuántas chicas guapas estuviste desde que me fui? Yo no lo voy a aguantar mucho tiempo esto Te digo la verdad ¿Qué cosa? Yo no lo voy a poder aguantar Yo la conozco a Clara ¿Qué? Yo sé que ella siempre hace lo que quiere Siempre se sale con las uñas ¿Qué va a ser, Clara? ¿Sabés qué? Escuchá bien lo que te voy a decir ¿Sabés qué? Nosotros Nosotros nos vamos a terminar separando, ¿eh? ¿Pero qué nos vamos a terminar separando? Acordate lo que yo te digo Poné la firma ¿Pero qué nos vamos a terminar? ¿Por qué decís eso? Vas a ver lo que yo te digo Acordate ¡No se puede! Llegó Karina Bueno ¿No bajan a saludarla? Ya voy, ya voy, bien Ya voy ¿Me puedo llevar esto más? No, mi amor No Espera, Clara No Ya no tengo nada que esperar Ya está, Vicente Ya está Ya es suficiente con todo esto ¿Y esa chavalita con la que hablabas, quién es? La vecina Sí, te la presenté La vecina La vecina, sí Con esa sonrisa No te creo ¿Qué más? La vecina y qué más Hola ¿Cómo va? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Acá recluidos, ¿no? Así ¿De dónde? De todo Recluidos Recluidos de nada, hombre Si siempre hablamos aquí ¿Qué dices? Nada, nada, nada ¿Qué dices? No te jodes, te niño ¿Qué es una cosa? ¿Qué te hace? Por favor, se usa acá a tres cuadras No me vengo con términos raros No te jodes Pero niño, niño, niño Escúchame bien Yo hablo como quiero, ¿vale? Y si no te gusta Te tapas los oídos Tomé este un choripán Y dejate, joder Ponéle bastante ¿Chulipán de qué? Pero por favor ¿Qué tienes interesante para decir? No pasó el día para mí ¿Pueden dejar de pelear? ¿Sabes qué es lo que les sucede? Yo tengo unas palabritas Para enseñarte a ti Sí Tan seductoras Por favor, te lo digo Y creo que te están haciendo falta, tío Sí, 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 tío Tío, tío ¿Qué seductora, tío? Joder, joder Che, che Ahí está, che Nada, nada Lo único Me voy con el resto Con el resto Anda, anda Joder Te vino la noche de acá Con la compañera Joder Uy, tía Ay, cómo te extrañé Dos Tres Perdón, ¿para el tío no hay un abrazo también? Ay, para el tío no hay un abrazo Pero mírenlo, hombre Qué guapa que está la casa Y, pero a ver El más guapo de todos Eres tú, hombre Estás guapísimo Estás guapísimo, Titus Eso, ¿qué pensabas? ¿Que estabas callando yo? Bueno No, tío, está fuerte como un roble Eso Sí, hacete el canchero ahora Ay, hacete el canchero Hacete el canchero Ella quiere que le vayas a saludar a ella No, no, no No, no, no Qué linda Está más linda Qué linda Gracias Pues nada, pues nada Un momento, por favor Porque he traído regalos para todos Ay, pero ¿por qué te molestás? Pero ¿cómo que por qué me molesté? Mira, es que si no hacía de mula Mi madre me azotaba Escucha Que le dejas un beso a la tía Que le llevas esto a Franca Que, bueno, bueno, bueno Nada Un mogollón de cosas, hombre Así Y esto sí Si llama por teléfono Ustedes le siguen la corriente, por favor Porque le tienen que decir Que me he acordado de todo, ¿vale? No, no, no Pero eso no está bien, ¿eh? Porque si tu madre se... ¿Qué, qué, qué, bueno? ¿Qué? ¡Shh! Ah, perfecta ¡Chu! ¿Qué te guste, guapo? Ay, gracias Para mí no hay nada, seguro No me compraste nada Pero ¿qué va? Si tú eres la regalona de mi madre, niña Mira A ver A ver Este es de ella, el más grande Y el más pequeñito es el mío Tiene, mamá Que tengo que abrir Gracias Como te quiero Nada, nada Igual no me podés decir, Sandra Me tenés que decir Farrah 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 Joder Tío Guapo Vale Vale Que... ¿Cuántas vueltas estás dando? ¡Ahí viene el toro hacia ti, hombre! ¡Oye! ¡Ahí lo tienes! ¡Venga toro, venga! ¡Vamos, Claudio! ¡Venga, venga toro! ¡No! ¡Ah! Es que te ha cogido el toro, guapo No me abandones, gitana No te vayas ¿Quién coño es? Yo, Mariana Pasa, guapa ¿Qué hacías? ¿Eh? Nos estabas acomodando un poco Organizando Porque acá voy a meter a mi prima La que vino de España A dormir ¿Se va a quedar acá? ¿Y si dónde querés que se quede? No digo, podría haber buscado otro lugar Sí, pero mi papá y mi mamá no la dejarían La quieren como una hija Yo no la quiero como una hermana Igual Cambiemos de tema Dale No, sigamos hablando de Karina, dale ¿Por? Curiosidad ¿Qué querés saber? ¿Querés que te cuente cómo era ella? Ella era muy engreída Muy chata Una chica como muy caprichosa Sí Pero se llevaba muy bien con mis hermanos Conmigo no tanto Yo no la quería mucho Le tenía celos como de celos de chica ¿Viste? Pide que quería Pide que esa chica se lo conseguía ¿Con Rafa cómo se llevaba? ¿Eh? Con Rafa Bien, la verdad que era con el que mejor se llevaba Estaban siempre juntitos Eran como culo y calzón Donde iba uno y iba el otro Digo, iba uno y iba el otro De acá allá De acá allá Sí Con Gaby también se llevaba bien Pero no tanto La verdad que Gaby a veces la maltrataba un poco ¡Ya va! Carmen ¿Qué pasa? Perdón, ¿te bajó la presión? ¿Te puedo ayudar en algo, Carmen? Sí Creo que nos tenemos que ayudar mutuamente, pelado ¿Pero qué pasó? No me hagas asustar, algo con los chicos No, no, los chicos están bien, gracias a Dios No Es con Vicente Y Clara Vos sabés que ellos se están volviendo a ver, ¿no? Que se encuentran, que salen, que hablan ¿Sabías? Bueno Yo lo que te quiero proponer es que entre nosotros Hagamos un acuerdo de convivencia Respetable ¿Eh? Y que les prohibamos a los dos que se vean ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Bueno Sí que estoy de acuerdo Nada más, eso te quería decir Esta noche la colita de cuadrito de mamá Y en cualquier momento un buen asadito en la terraza ¡Olé! Vas a comer carne argentina para tres años seguidos ¿Ya carne como carne argentina? En España que no sueñes, ¿eh? Hombre, carne hay, pero... Carísima, ¿no? ¿Pero cómo van a tener carne? ¿Cómo no van a tener carne con el de tapa español? Bueno, eso es cierto Si no aparece un tío como Dios lo trajo al mundo No es un firme español Eso sí Y vos sabés que lo siguen cortando acá Y no se les entiende nada ¿Por qué no sabías? Es más que nunca ¿No te estamos viendo una escena? Una pareja Estaba sacándose la ropa Corte A la misma pareja Después fumándose el cigarrito Ah, pero vale Explicále, explícale a Cari que pasó en el medio Porque por ahí no sabes Ay, explícale a Cari que pasó en el medio Mirá Es que si no sabes algo Lo aprendes en diez minutos en el telediario, niño Ah ¿El telediario? Niño Niño Chabalito Por favor El palomo le dice a la paloma Vieja Creo que es momento de decirle a la nena que se adoptaba No sé si Era una tortuguita No, bueno, eso lo entendí Bueno, me parece chazada esto Yo se alcanza No, no, diga que voy yo ¿Qué pasa? ¿Por qué no comes? No tengo hambre Lo hubieses dicho antes Mamá, me hizo guiso de arroz porque te gusta a vos, nena ¿Para qué pedís si me vas a comer? Yo no pedí nada Preparé guiso porque estoy estirando la compra del súper Así que cortá la cosa Bueno, mamá Si no es por una cosa, es por otra Pero siempre se cocina lo que a ella le gusta ¿Y yo qué? ¿Los demás? Bueno, 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 bueno Mañana voy a cocinar No me gusta esto Albóndigas con puré Los modales, Patricia Los modales ¿Qué va a cocinar? Albóndigas con puré Ah, mire que lindo No hay carne picada No hay carne picada ¿Ves, abuelo? No, no, el tema es que los gustos se los dan a ella Es la preferida ¿Y los gallegos qué dicen de los militares? Nada bueno, tío Nada bueno Pero bueno, ellos estuvieron a Franco ¿No? Me parece que es peor Para mí O sea que se habla mal de nosotros De los que nos quedamos No es que se hable mal de nosotros Pero No lo sé, tío Si escuchaste algunas historias de los que se fueron Yo creo que comenzarías a pensar muchas cosas Pero qué historias ¿Qué historias, no? ¿En qué? Mi novio Eh Bueno ¿Hay algún novio? No, novio no Y bueno, un poco Por eso vine A ver si me llevo un novio argentino, ¿no? ¿Qué culpa tengo, nena? No te hagas la Heidi, nena Eh, vos Ah, claro Porque Mariana hace todo bien siempre Nunca la descubren Yo Ay, Patricia, Patricia, hace todo mal Pero, pero, pero Siempre queda en evidencia Patricia, por favor Habla ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahora Mariana? Pregúntale a ella, papá ¿Me da soda, por favor? No sé de qué habla Hablo de Rafa, nena No te hagas la tontita, ¿eh? No tiene que ver Rafa en esta conversación ¿Pregúntale a ella? Mariana 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 venía Mariana, por simple ¿No? Mariana ¿Qué, qué quieres que invente algo Para darte el gusto? Pero dale, seguí Seguí mintiendo Dale, seguí mintiendo Dale Pará, Ernesto Pará Quiero que me digas por qué Está saliendo Y desde cuándo Con Vicente a escondidas Cálmate, Ernesto Por favor Están las chicas Tendrías que haber tenido en cuenta Las chicas Antes de encontrarse con ese santo Bajá la voz Abajo si quiero Si no la quiero No la bajo ¿Me quiere decir Desde cuándo está viendo con Vicente? ¿Quién te lo contó? Alguien que me cuida más que vos Por favor Decime de dónde sacaste eso ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Hace un año? ¿Un mes? ¿Cuánto? ¡Un día! Un día Ayer nos encontramos para hablar ¿Para hablar qué? ¿Para qué tenés que hablar vos Con ese santo, papá? ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada Que tu mamá se pasó de la raya Y yo no tengo más remedio Que cortar por lo sano ¿Qué pasó, mamá? Bueno, nada ¿Qué palabra más querés saber? Es todo lo mismo Venga, vale Lo que sé Joder Joder Sí Rafa Me voy a ir a dormir ¿Ahora? Sí, porque No, no ¿No querés que Subamos un ratito más Ahí en la terraza A charlar? Digo, no sé Eh, no ¿Qué pasa? No, no No, tengo sueño Prefiero Prefiero que no Ajá Mejor Gracias De nada Tu hermana Se fue a sacar la basura Perdón por lo que pasó Nunca nos gustó discutir delante de ustedes No te preocupes, mamá Nosotras ya entendemos, por suerte O por desgracia Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No hay manera de que se solucionen las cosas con la gente de al lado? ¿A qué te referís? Me refiero a todo lo que pasó Yo sé que Que vos y papá tuvieron que cargar con la culpa Pero Vicente debería entenderlo también Por eso nos vimos Quería explicarle por qué pasó lo que pasó Que me enamoré de tu padre Que fue más fuerte que yo ¿Y lo entendió? Sí, creo que sí Vale Sí, me voy a dormir Ey Besos de buenas noches ¿No hay? Debe ser difícil estar entre dos amores No, en mi caso no es entre dos amores Porque Cuando yo me enamoré de tu padre Vicente ya no lo quería ¿Y seguías de novia con él? Sí, porque me daba No sé Él pensaba siempre en casarse conmigo ¿Te daba lástima? Algo así ¿Y cómo te diste cuenta que querías a uno y al otro no? No, eso no se puede explicar eso Se siente Qué sé yo Vicente era como la persona indicada Pero tu padre me movía al piso Aún hoy Pero sigue moviendo Ese buen humor Esa ingenuidad A flor de piel Papá es un hombre muy, muy interesante Vicente era un hombre Hecho y derecho Pero Normal No sé si me explico Claro Me parece mentira estar hablando esto con vos ¿Por qué? Qué sé yo Porque hasta ayer era tan chiquita Y ahora Es que me están pasando cosas muy parecidas a las que te pasaron a vos Si algún día tenés que tomar una decisión Como la que yo tomé Tené en cuenta algo, Mariana Pase lo que pase Se venga la que se venga Siempre escuchas tu corazón Es el único Que siempre te dice la verdad Sí Sí Perdón 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 Permiso Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Querés un mate? Ay, buenísimo Gracias Llegué justito Sí Estás tempranera, ¿eh? Sí Lo que pasa es que no tenía más ganas de estar en el hotel Ah, bueno, pero por algo en especial De este No Porque sí, no más Sí, pero en realidad No tenía mucho sueño y me levanté Me fui a levantarme Yo quería avisarte que vamos a cambiar las clases de lugar En vez de hacerlas en la disquería, las vamos a hacer en la sala de ensayo ¿Está? Sí Y todo igual, pero en la sala de ensayo Bueno, está bien ¿Sí? Ah, sí ¿Puedo pasar? Depende ¿Depende de qué? Eh, todo depende Ay, niño, que me aburres Vos también me aburrís Y si te digo que te extrañé un poquitito ¿Puedo pasar? Venga Está idéntico esto No cambio nada Sí, ¿no? ¿Tu hermanito? Eh, trabajando No, es que, ¿sabés que no entiendo cómo no se cansa? No No, no, sí se cansa Se cansa, pero no le queda otra No, no le queda otra Pues yo no creo lo mismo No creo que no le quede otra ¿Usted se cree que yo soy tonta? No ¿Eh? Que yo no me doy cuenta que entre ellos hay cosas pendientes Hay cosas pendientes Por favor Nena, mirá Si Vicente te lo contó, quiere decir que no hay maldad Ni maldad, ni cuidado Su hijo, su hijo Está bien que usted lo defienda ¿Qué va a hacer usted, pobre? No, 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 yo no lo defiendo No lo defiendo Lo único que digo es que las cosas no son como vos las decís ¿Qué me garantiza a mí? ¿Qué me garantiza a mí? Que estos dos no andan por ahí en las amuebladas, en los bares, entrando y saliendo ¿Eh? Su hijo se está portando muy mal conmigo, ¿eh? Muy mal Vicente te dirá incapaz de una cosa así ¿Qué pasa de lo hago, me parece? Eh, no No dormí bien anoche Eso, eso Y, pero, ¿por algo o...? No, 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 por nada Por nada No, por nada Bueno ¿Ya te vas? Me voy entonces, ¿sí? Este, ¿nos vemos en la clase? Bueno ¿Sí? Sí Chao Hasta luego Eh, ¿sabes? Yo te quería pedir algo para la próxima clase Decime Eh, me gustaría retomar el tema tuyo Ah, bueno, genial ¿Sí? Sí, por supuesto ¿No te gusta la canción que estamos haciendo ahora? No es eso, pero En realidad yo Quería practicarla porque Se la quiero cantar a alguien Ah, bueno Genial Entonces Está muy bien Porque De esa manera las canciones Este Cobran un significado mucho más real ¿No? Está bueno Bueno Bueno, igual no me voy a meter No me voy a meter Para nada me pienso meter ¿Trabajas esta tarde? Eh, sí ¿Vos viniste a preguntarme por Rafa o a hablar conmigo? A preguntarte por Rafa Claro, claro Bueno, entonces lo encuentro en la mueblería Sí, pero yo te daría un consejo Como que Está tapado de trabajo Ajá Está solo ahí trabajando Y no lo interrumpas Es como que Vale Es engorroso Vale, vale ¿Qué pasó con la música? Creo que ¿Con Rafa? ¿Qué pasó con la música? ¿Rafa con la música? Sí, ¿qué pasó? Eh, no sé Bueno, bueno Dejó el conservatorio cuando se enfermó papá Una pena, ¿no? Sí Déjale, voy Bueno Nos vemos Chao No, casco, no Es casco 20 años Ni un cirio No, no 20 años Y ahora desde que llegó la torranta Y está acá Bueno, a mí nunca Todos los días, ¿eh? Es una desgracia Todos los días Déjame decirte una cosa Que a mí nunca me gustó Y yo te lo dije eso Un poco de agua Toma, que te doy agua Pero igual no te pongas mal No te pongas mal Una cruz Yo tengo una cruz Una cruz Y lo que más lamento Es que mis hijos Pobrecitas Y las hijas de ellas Manan el mismo camino ¿Las hijas de quién, tía? Ay, vos ¿Hace mucho que estabas ahí afuera? No Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces vos acá? Rata de puerto Dale, dale Rompé todo, dale ¿Papá? No, no está, salió ¿Me aguarda un segundito, señora? Ya la atiendo Ya la atiendo Sí Un segundito Esto está todo mal Todo mal No sé quién lo hizo Sandra Hizo esto Cualquier cosa, man Encima me mandé mal Unas mesitas de noche Cualquier lado Me equivoqué de mesa Le di a otro modelo Cualquier cosa Y tenés que prestar más atención Me parece Basta Te veo complicado Estás complicado Sí, estoy complicado ¿Crees que te doy una mano? Te doy una mano, eh No, deja, deja, deja No, Rafa Te digo, te tengo tiempo Bueno, dale Entonces andé una cosa Agarrá la camioneta Que tiene la llave puesta Y andé a cambiar las mesitas de noche Ya están arriba Las que tenés que entrar Y vos me das todas mal Y le das esa a la casa Una es la de Claudio García La otra no me acuerdo dónde es Yo me quedo acá Yo me te controlo acá A la zona ventas Y vos vas y hacés la entrega ¿Te parece? Bueno, dejá ya Viste una mano, una mano Viste Tengo una mano Me sacó ¿Qué te pasa? Dale, dale, está bien Quedate acá ¿Está bien? Llename esto Acá yo ya estaba sumando Terminé de sumar Fíjate si están bien los valores Y atendé a la señora ¿Eh? Sí, ¿en qué la puedo ayudar? Ay, mirá todo lo que hay Si te gusta algo Te lo podés poner Ay, no Estaba organizando un poco Porque así Veía dónde te ponía las cosas Ah, tía Que no pasa nada, tía No, no somos tías Primas somos Karina Ay, ya sé Ya sé Nada, que si te gusta algo De mi ropa Te lo podés poner Y... Ay, es que tú estás guapísima ¿Eh? Estás grande Estás así como... A ver Qué rico Ponele a Johnny Gracias Nada Bueno, y cuéntame algo de ti ¿De mí? Sí, te has hecho nuevas amigas Sí Vi que hay una familia nueva al lado, ¿no? Nueva, 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 no Ya, pero a la tía Medio que no... No le cae muy bien No No, no, no No ¿Y las chicas que viven allí? Sí, Mariana es amiga mía en realidad Ajá Creo que esa chiquilla la conocí No es chiquilla, ¿eh? Es chiquitita, es como muy... Sí, es flaquita Pero no somos chiquitas Ya somos gente grande Es más, festejamos Nuestra cumpleaños de 15 juntas Ah Sí Sí Y ella es muy amiga de Rafa, ¿no? Sí, muy amiga Muy amiga Muy amiga Sí, muy amiga Yo creo que... Que este placar en particular Es perfecto Es pinotea de chicoslovaca Que es como la mejor calidad de todas Sí, sí, está bien Me convenciste, me convenciste La forma de pago Usted elige Comodidades Bueno, bueno ¿Sí? ¿Le tomo el nombre? Sí, cómo no Natalia Juárez Ok Tu papá me conoce Ah, usted es conocida de papá Claro, dejó paso a arreglar Bueno, entonces no se arregla con papá Bueno, chao, querido Natalia Juárez, ¿no? Sí Ok Buenas, buenas, hasta luego Qué buen vendedor que sos, ¿eh? ¿Eh? Ay, no voy a morir antes A ver si me encarno tan a cargo Me volví a ver Rafa ¿Eh? ¿Rafa? ¿Dónde estás? Rafa, se fue a hacer unas entregas Y después venía ¿Por qué no lo esperás? Ponete cómoda No, yo igualmente quería hablar con vos Sí ¿Conmigo? Mm ¿Y de qué? Creo que sos el único que me puede ayudar Bueno, ¿y qué querés hablar? Eh... Decí De tu prima Sos el único que me puede decir la verdad Mi prima ¿Qué pasa, don Karina? Eso es lo que quería preguntarte ¿Quién es Karina? Es mi prima Vive en España Vino en sorpresa Mi familia cae muy bien Es buena persona Yo me llevo un poco las patadas Pero es buena persona ¿Y con Rafa? ¿Cómo se lleva? Con Rafa Tiene buena onda Siempre fue así de chicos ¿Vos sabés a lo que me refiero, Gabriel? El otro día Lo de la foto Eso no es de primos No, no Bueno, no No, tampoco fue de hermanos Lo que yo hice Pero en realidad nada Vos tenés que entender Era una pobre chica a punto de irse A un lugar donde no conocía Dejando todos sus afectos Todo Se puso mal y nada Se puso melancólica Y sentimental Y eso ¡A Rafa! Te buscaba, Mariana Sí, me encontró Mariana, te buscaba, Rafa Eh... Ah, me rendí El plajar Bien Bien ¿Me hiciste lo de las boletas? Todo, todo Sí, todo Igual chequea, checa Eh... Bueno, con eso me llama Chao Dale Gracias por la gamba Veo que se están llevando mejor con Gaby Y sí, somos hermanos Igual lo de las boletas no lo hizo Sí, ya sé que son hermanos Bueno, ¿y a qué se debe tu visita? Linda visita Ya sé No me digas nada Me hiciste darme... Muchos besitos Muchos besitos No, no, no Ya sé Muchas abracitas 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 No ¿Y a qué se debe? Vine a hablar ¿De qué? De tu prima ¿Vos te imaginás caminando por enfrente y ver todo acá una obra en construcción Todo polvo Las paredes tiradas abajo con el amor que pintamos y que hicimos esto? Bueno, lo hizo el chole, el bañil Bueno, pero digo, está el corazón de uno, tu viejo No, a mí lo que más me... A mí lo que más me... Si lo hacen presa el estacionamiento sería terrible Uf, tipo, pero nada Esto es tuyo Es el único lugar que tenés Que tenemos y que compartimos Tenés que probar más Vamos, vamos, para allá A mí me deprime ver el bar vacío A mí me deprime... A mí me deprime no darte el cielo Ay, mi amor Yo ya estoy en el cielo estando con vos ¿Vos me seguís? ¿Vos me seguís? ¿A vos te cabe duda? ¿Y quién es la señora de Soto? Vos ¿Cómo no te voy a seguir? Bueno, no voy a vender el bar ¡Bien! Eso es concepto Y ahorita eso es vuelo Eso estuvo buenísimo Cuando me refería que teníamos que tener un concepto Hablaba de esto Claro Me parece que está buenísimo Que es que tiene vuelo Tiene concepto ¿Entendés? Está buenísimo Me alegro, me alegro Me quedo mucho más tranquilo Igual es una lástima Que ya no nos metamos en el mundo las abejas ¡Ah! Broncha, concentración Broncha, Roberto, concentración A mí está bueno Porque se me ocurren cosas Que podríamos hacer como con... Se me ocurre que la letra va con una batería Que sea como muy genial Con un ritmo que sea como... ¡Pah! Dale, dale, yo te lo hago Vos haces la guitarra, dale Y ya no me quedé Y ya no me quedé Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡Uh, uh, uh, uh! Estas cosas así... ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Sonó muy bien, muy bien Ay, Gaby, no seas maleducado Por más que algunos ya la conocen Ella es Karina Sí, yo soy Nico Mi pena de España Bueno, nada, los felicito Que sonó muy bien lo que han tocado Bueno, gracias Hay como una onda, ¿no? Como muy buena conexión Está muy bien Sí, sí, sí Te digo, estábamos improvisando, la verdad Ay Sí Sí, podés venir cuando quieras Sí, eso sí Acá a la tarde tomamos algo también La escuchás Bueno, tampoco la pavada Graban un cassette, ¿eh, Claudio? José Se lo mandan Sí Todos se lo graban y se lo mandan Sí, ahora nos tenemos que ir Te tengo que seguir mostrando cosas Vale Pero vení cuando quieras Sí Venga, gracias Sí, vamos a ir cuando querramos Vos también, Sandra Vos también, Sandra Chao Chao, chao, andá Chao Esta es tu primita, Karina Karina, sí, ¿te acordás? La que se fue a España Sí, ¿te acordás o no? Sí Ah ¿Cómo cambió? Sí, cambió ¿Sabés que está buena la remera que me compré? Porque tiene lentejuelas, ¿viste? Sí Pero, pará, tiene hombrero ¿Dónde tiene las lentejuelas? Como en todos los cordecitos de la remera Sí, todo por acá, sí, sí Así, por acá Ay, ya me la llegaron, me la prestaste, te la con un asunto Hola Hola Hola, ¿me comidas? Hola Hola, ay No, no, no está No, no está ¿Dónde fue? Sí Gente No No, queríamos moverla No, no tengo ni idea, ni idea, ni idea Hola Hola Vení ¿Qué es esa pida que está en Sandra? Te voy a presentar a unas chicas Vale Hola Hola Ella es Karina, mi prima Karina, ¿cómo va? Bien Vino de Europa ¿De Europa? Sí Guau Ella es Andrea Ella es Vivi ¿Cómo va? Dos Son mis amigas, ellas dos Hola Dale dos, Vivi Hola Guapa Ella es Patricia, apenas mi vecina Yo soy Patricia No, ella es Patricia Pato Pato ¿Cómo va Pato? La hermana y mejor amiga que Mariana ¿Te fuiste de viaje? ¿Allá? No No Vive en España Tomás mate Claro, hombre No es una extraterrestre Viven en Europa Corte el agua Esa es la retina, ella Corte el agua Vaya, me estás apretando Esa pena es mi vecina Vení, sentate y sentate acá Vale, vale Así charlamos un rato y me contás ¿Eso solo tenés para decirme? Es que... No sé qué decirte Me ganó la sorpresa Me... Me... Quedé de lado Claro Eso Claro, por eso me presentaste como tu vecina ¿Por qué no le dijiste que estábamos juntos? No sé, está bien, tenés razón Tenés toda la razón Me porté como un pendejo Me porté como si fuese Gabriel Te pido... Perdón por lo... Por haberte llamado a la vecina No fue con mala intención Pero te juro que me taré Me quedé de lado y... Y no supe qué responder Sí, tanto te sorprendió verla Tanto Sí, y... Se fue hace un montón Hace mucho que no la veía Está cambiada Tiene el... Ella entera Es diferente A cómo se fue ¿Sabés qué? Es muy raro todo ¿El qué es raro? Todo Todo, es muy raro No sé Pero... Te vuelvo a pedir perdón Por haberte llamado vecina Pero... No fue con mala intención Se me escapó No lo pensé en el momento Pasó algo entre ustedes, ¿no? No No, es mi prima ¿Cómo va a pasar algo? No Por eso te lo estoy preguntando Bueno, no Te lo estoy contestando No, ¿qué va a pasar? Bueno, a mí me parece que sí Te pones nervioso Como alterado ¿Algo pasó? No, basta, basta, basta No hablemos más Ya está ¿Qué estás viendo? No sé La verdad no sé ¿No apagó? Carmen, ¿dónde se metió? Sí apaga Carmen, ¿dónde se metió? No sé Habrá salido a tomar un poco de aire Dale, le déjeme a Rosita Sí, ya sé Pobrechita No sé Ah, también vos ¿Qué te contó? Ah, no, no me hagas nada ¿Qué te contó? No me contó nada Nada me contó Algo te tenía que haber contado Si no, no te pondrías así ¿Qué te contó? Vicente ¿Eh? ¿En qué cabeza cabe Que le pidas a Clara salir con ella? ¿En qué cabeza cabe, hijo? Bueno, teníamos cosas que hablar Pero con tu mujer tenés que hablar No con la que te rompió el corazón No te olvidaste ya de lo que te hizo Bueno, mamá Yo soy un hombre grande Sí, sí Sos un hombre grande Sí, un hombre grande Que hace grandes macanas también Ay, Vicente, por favor Tienes una mujer que vale oro Cuidala Escúchame, ¿por qué no se van, eh? A pasar unos días lejos de todo Solitos los dos, eh? A recobrar cosas, eh? De mi parte jamás, ¿no? Siempre del lado de ella, ¿no? Ay, hijo, qué poco entendés Estoy de tu parte Porque Carmen te adora Por favor Cuidala No dejes que se te escape Fue así, un día me fui Y sin darme cuenta me fui quedando Y pasó el tiempo Y bueno Nada, ahora estoy aquí Bueno, nosotras te vamos a hacer sentir como dice Karina va a salir con nosotras igual Ay, pero podemos salir todas juntas A la noche de hoy, vamos Vamos a acusar, ellas no las van a dejar salir de noche Así que con ellas salís de día Y con nosotras de noche Ahí va Dale Venga Ay, me encantó Bueno, bueno A mí también Necesito encontrar a Mariana Desapareció y no sabemos dónde está Bueno, no se pongan así, che Desde que está con Rafa No se le ven ni un pelo Pero ya se le va a pasar Perdón, perdón ¿Con quién sale Rafa? Mi hermanita ¿No te contaron? No ¿Sabés qué? No quiero esperar más Quiero hablar con los viejos Además, no quiero adaptarme a los tiempos de ellos Igual un poco de miedo tengo, eh Sí Igual Va a salir todo bien ¿Sí? Sí ¿Qué decís? Sí Igualmente Independientemente de lo que diga, ¿no? Sí ¿Me prometés algo? Todo lo que más quieras Dale ¿Qué? Prometeme algo Sí, te prometo Quieran o no quieran Que estemos juntos Yo quiero seguir adelante Pase lo que pase No sabés Cómo me gusta escuchar eso Y sí Vamos a seguir adelante Pase lo que pase Con todas las estrellitas ahí Me encanta que nos hayas vendido el bar, Gusti Pero lo voy a poner en venta más seguido Así festejamos Siempre, ¿no? ¿Sabés qué quiero yo? Me quiero asociar con vos En serio Le quiero dedicar al bar todo el tiempo Como vos ¿Y tu laburo? Mi laburo va bárbaro Además con Clarita Si no sigues siendo así de bien Dentro de poco voy a tener Una red de promotoras Trabajando para mí en la calle Va a ser bárbaro Voy a tener todo el tiempo libre Voy a estar acá Te voy a ayudar mucho Bienvenida, socia ¿Qué estás haciendo? Estoy sacando ropa Que ya no se usa para donar Porque hay mucha gente Que lo necesita Y así de paso Limpio un poco el ropero ¿Te ayudo? ¿Querés? ¿Querés hacer algo útil? Agarrá una bolsa de esta Y poné todas las cosas Que ya no te sirvan Vos debés tener Unas cuantas cosas viejas Para pillar Me asusté Saliste sin decir A donde iba ¿Me asustaste? Fui a hablar con Ernesto ¿Con Ernesto? ¿Para qué? Acordamos un código De convivencia ¿Vos y Clara? No se pueden hablar más Pero... Todo lo que suceda Va a ser a través de Ernesto O de mí Ustedes dos Ni una palabra entre ustedes ¿Está claro? Ay, no doy más Ay, no doy más No doy más Se me explotan los pies Dios mío Hola No me haría hacer un masajito Se supone que nosotros Estamos enojados Sí, ya lo sé Pero me duele mucho ¿Por qué no le decís a Fabiana Que te los haga? ¿Eh? Ahora que va a estar Por horas en casa Por decisión exclusiva tuya Porque a mí no me consultaste nada Supongo que no tendrá problemas En hacer temas Clarita No te lo dije ¿Por qué se presentó la oportunidad? Nada más Sí, así De las cosas importantes No hablamos, ¿no? Pero siempre está buscando Roña para pelear Ah, sí, yo para pelear Pero pelear yo Que me entero por terciera Lo que vos haces No, en primer lugar No hago nada malo En segundo lugar Te dejás llevar por chismes Y en tercer lugar Lo de Fabiana es diferente Sí, claro que es diferente Porque ella no era mi novia De la adolescencia Ernesto, no mezclemos No, está bien Está todo mezclado, ¿sabiste? Lo que hay mayonesa No sé qué O sea, la rusa No sé Ay, ¿sabés qué? Me gustaría Estar lejos de acá Está bien Si Si esto a vos te hace Te hace sentir mejor A mí me parece bien Muy bien Pero ni la hora, ¿eh? Está bien Nada, nada Nada, nada Es más, redoblo la apuesta Ya que nos podemos mudar Te invito a tomarnos Unos días de vacaciones Y nos vamos de segunda Luna de miel, ¿querés? ¿Con tu mamá y los chicos? No, no Luna de miel, dije Los dos solos Vos y yo Dime, ¿dónde está esto? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Sabés qué me gustaría a mí? ¿Qué? Que no desconfíes de mí Ay, Clara ¿Clara? ¿Sabés qué? ¿Qué, mi amor? ¿Por qué no nos proponemos? Digo, aunque sea por un tiempo Nada más Por un tiempo No tener Ay, no tener contacto Con los vecinos Sí Está bien Podemos Igual disculpame Porque yo me equivoqué Te tendría que haber dicho Desde un primer momento Que me iba a encontrar Con Vicente Sí, bueno Yo también tendría que haber No sé, viste Yo estuve más Cuando te Te hice quedar mal Delante de las chicas Frente a ellas ¿No? Eso me Ay, ay Despacito, despacito Tanto trabajo Para vender Solo un diccionario De bolsillos Así chiquito No te preocupes Ya sabemos que en esta época Es difícil Pero juntos Siempre nos arreglamos ¿Por qué no ahora? Sí Juntos somos más Buenas Hola 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 Bien Bien Estamos bien Por suerte Bien Eh, ¿les puedo hablar? Sí, hija Estamos acá Eh Bueno Yo les quería decir Eh Que estoy saliendo Con Rafa Yo entiendo Que las cosas No están bien Con los papás de él Y ustedes Pero Yo a Rafa Lo quiero mucho Y él es muy bueno Conmigo Estamos bien Y Me gustaría que Que acepten Esto Que me dicen No No ¿No qué? Eso No 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 te autorizamos A salir con él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque sos chica Para tener un novio Mucho menos más grande Que vos Pero papá ¿Qué tiene? Pero nada No nos parece una buena idea Que salgas con el hijo de Vicente Primero Patricia Ahora vos Pero qué Ni que lo hicieran a propósito Bueno mamá Pero si Si les estoy pidiendo permisos Porque hay buenas intenciones Sí ¿Qué prefieren? ¿Que lo hagas escondidas? No ni a escondidas ni a la luz Este chico no nos gusta para vos Es así Bueno papá Pero hasta ahora las cosas estaban bien Nunca hubo problemas ¿Qué pasa? Bueno me parece que no hay problema Pero no hay problema Ahí está todo mal Mariana por favor colaborá Clara está bien Clara 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 Está despacito Está bien Ya está Ya está Ay bueno bueno Aquí estás Por fin doy contigo ¿Qué pasa? ¿Te estás escapando? ¿Qué pasa? ¿Eh? Estaba trabajando ¿Trabajando? Y viéndote con tu novia Rafa es que no puedo creer Que esté con esa chiquita ¿Qué pasa con esa chiquita? Rafa No es ninguna chiquita ¿Cómo que no es ninguna chiquita? Mirá yo es que no quiero dar más vueltas ¿Sabés que hice exclusivamente este viaje? Para verte Y creo que tenemos que hablar ¿no? ¿De qué tenemos que hablar? ¿Cómo de qué tenemos que hablar? ¿Cómo de qué tenemos que hablar? Rafa Tenemos que hablar de lo que pasó entre nosotros Hombre Y quiero que sepas Que viene dispuesta a encarar Lo que sea y a quien sea Es hora de que me digas la verdad ¿No te parece? ¡Gracias! ¡Gracias!